Pues buenas tardes y bienvenidos a la sesión de flamenco que vamos a tener aquí al lado enseguida. Me han dicho que sea rápido, así es que voy a ser rapidísimo para que hable Sergio y no nos coman los flamencos. Me hace muchísima ilusión presentar a Sergio aquí en el CENDEAC por muchas razones, por muchos motivos, donde se dan citas sobre todo la admiración y la amistad, que creo que van de la mano. Bueno, yo conocí a Sergio en 2013 cuando leí uno de los libros fundamentales que se han escrito en español en el siglo XXI, que es La Hora Violeta, creo que es un libro fascinante, que si no lo habéis leído lo recomiendo. Es quizá uno de los libros centrales de la literatura española en este siglo XXI. Luego nos conocimos, nos desvirtualizamos brevemente en Madrid, pero luego nos desvirtualizamos con cervezas en Venezuela, donde enseguida comenzó a escribir otro libro fascinante que es Lo que a nadie le importa, que es una novela, para mí es su mejor novela, la novela que más me gusta de Sergio, y que es la base, creo, la base narrativa del ensayo que lo ha catapultado a la fama internacional, que es La España vacía, porque lo que a nadie le importa, Sergio entra en la historia de España, pero también en el interior, en esos lugares que luego después como ensayista trabaja en La España vacía, que es el libro que muchos de vosotros conocéis, donde se dan cita lo afectivo y lo ensayístico. Sergio del Molino habla del interior de España, de esos lugares vacíos, pero también habla de su propio interior, y en ese libro, que es uno de los ensayos fundamentales también del siglo XXI en español, habla precisamente de eso que tan de moda está ahora, que ha logrado, como chiquito de la calzada, que llegó a decir fistro y todos dijimos fistro, decir La España vacía, y ha logrado promover un término internacional incluso, como es el de La España vacía, que sobre todo ahora en campaña electoral está siendo bastante usado, mal usado muchas veces incluso, porque el libro hay que leerlo para entender realmente lo que Sergio entiende por La España vacía. Después ha continuado con otro libro fascinante, que es La mirada de los peces, es un libro que a mí me tocó también especialmente, y su último ensayo, Lugares fuera de sitio, finalista no es ganador del premio Espasa de ensayo, que también habla precisamente del interior, pero de esos lugares que están en la frontera del interior, también de esos lugares a medio camino entre España y otro lugar, lugares de frontera, lugares de paso, lugares vacíos y llenos, lugares que están en el ámbito de lo cercano y de lo lejano. Creo que la obra de Sergio del Molino, como muy pocas, llega a la cartografía afectiva de los lugares, creo que es un situacionista contemporáneo que ha sabido, a través de lo afectivo, cartografiar nuevos mapas y decirnos o hablarnos de lugares que estaban fuera del discurso. Creo que Sergio del Molino, su virtud por encima de cualquier cosa es señalar cosas que no estaban dentro del discurso y ponerlas en el mapa. Creo que es un cartógrafo también contemporáneo. Lo que ha hecho con la España vacía es revolucionario y lo que está sucediendo hoy, creo que se le debe mucho a ese trabajo de cartografía afectiva que ha hecho Sergio, que es también, aparte de escritor, pues, iba a decir youtuber, no youtuber, pero es alguien que es muy activo en las redes, muy activo ahora como columnista, como crítico televisivo que no ve tele en el país, como recomendador de libros y biblioterapeuta, en la cultureta, en Onda Cero, Tertuliano… Al final, yo creo que lo que mejor define a Sergio del Molino es que es un intelectual contemporáneo y por encima de cualquier otra cosa un escritor que sabe dar justo en el clavo de lo que está sucediendo. También es alguien que gestiona un poco las emociones del momento. Creo que es alguien que lee el presente como muy pocos. Me callo ya y simplemente le doy las gracias de parte de Miguel, del curso Los Interiores, del CENDEAC, y seguro que hoy… Iba a hablar en pijama, pero bueno, en tresillo, que más o menos es lo más cercano a esta aproximación a los interiores que seguro que nos va a delitar esta tarde. Bueno, muchas gracias. Y me fastidia irme porque estoy aquí más cómodo que ahí. Puedes quedarte, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias de verdad por tu presentación y te voy a perdonar que me hayas llamado intelectual y voy a intentar en los próximos minutos desmentirte. Voy a intentar quedar como un patán, a ver si lo consigo durante los próximos 45 minutos o 50 minutos o lo que dure, antes de que vosotros podáis intervenir y hablamos o nos echen los flamencos que están a punto y deseando de echarnos o deseando silenciarnos. Ha planteado, ha dicho Miguel Ángel, entre las cosas muy bonitas que ha dicho, ha hablado de que soy un cartógrafo emocional. Yo la verdad que sí que muchas de las cosas que hago considero que tienen mucho que ver con la psicogeografía. Tienen que ver mucho con lo que hacían los situacionistas en los años 60, que era reivindicar el paseo y reivindicar la mirada cotidiana y realmente acciones muy cotidianas, darles un contenido y un significado social. Y yo creo que un poco con mi literatura es lo que intento hacer o lo que hago y por eso esta charla, cuando me propusieron venir a Murcia a dar una charla a un curso de arte contemporáneo, me pareció que era muy interesante reivindicar ese título de estar en casa, una forma de activismo político. Porque coincidió sobre todo por el título de interiores, que me parecía que me pegaba mucho, sobre todo teniendo en cuenta que mi libro más famoso habla de exteriores, habla de pasear, habla de conocer el vacío, de indagar por lugares por los que poca gente transita y poca gente se fija y buscarles la relevancia literaria, sobre todo literaria, porque la España vacía fundamentalmente, más allá de su significado político, más allá de los debates que pueda haber generado, es un libro literario, es un ensayo literario con reflexiones muy íntimas. Mientras está así, de momento parece que va bien como fondo musical. Podemos aguantarlo de momento. Pero, sin embargo, mi literatura narrativa... Esto va a estar divertido, es como performance. Me gusta este rollo de flamenco del Festival de las Minas de La Unión. Sin embargo, mi narrativa tiende mucho a lo intimista, tiende mucho a lo doméstico, tiende mucho a la casa, tiende mucho a ir a buscar el significado de lo más cotidiano, lo más familiar y lo más íntimo. Y por eso quería resaltar eso de que para mí estar en casa es una forma de activismo político. Y voy a intentar explicar por qué a lo largo de los próximos minutos e intentar convenceros un poco de eso. Hay una mujer en España muy importante en la edición española que es Ana Rosa Semprún, se llama Ana Rosa Semprún, comparte apellido con el exministro y escritor, con Jorge Semprún, que es muy importante en España y en mi vida. Es importante en España porque es la editora de la editorial Espasa y eso ha llevado a que, como yo gané el último premio Espasa, pues gracias a ella yo pagué la entrada de mi último piso. Entonces, es muy importante la historia española, pero muy importante en mi historia también, muy importante en mi historia doméstica. Y Ana Rosa, cuando gané el premio, bueno, quiso conocerme, es una persona ya mayor de una trayectoria muy dilatada que ha estado en muchos sitios. Estuvimos comiendo un día en Madrid que me invitó y me estuvo contando su vida y era fascinante. Ana Rosa Semprún es una persona que ha conocido a todo el mundo, que ha visto todo y que es parte de la historia de España y que es impresionante. Y una de las cosas que más me gustaron de lo que me contó es probablemente uno de los aspectos de su biografía más intrascendentes o en los que menos se fija porque tiene poco marcha muy intelectual, pero a mí me pareció profundamente relevante. Y es que en los años 70, su primer trabajo, bueno, Ana Rosa Semprún viene del mundo del periodismo y por eso tal vez me llevo muy bien con ella y tengo ese feeling con ella porque yo generalmente con los intelectuales que vienen del periodismo o que están en el periodismo me suelo llevar muy bien porque creo que tenemos una cierta brutalidad compartida y una noción como de plebellez todos entre nosotros que nos consideramos medio analfabetos y como los brutos del barrio nos unimos un poco entre nosotros y nos sentimos a gusto. Mucho más a gusto a lo mejor que en otros ámbitos intelectuales más elevados. Y Ana Rosa, su primer trabajo como periodista fue directora de la revista El Mueble. El Mueble. Y dices, bueno, ¿qué revista es? Bueno, El Mueble es una revista que compraba mucho mi madre que es una revista, evidentemente, como su nombre indica, no engaña. El Mueble no es una añagaza intelectual, es una revista que va sobre muebles para vender muebles. Es una revista de interiores, de decoración. Que cuando a ella la nombran directora en el año 70 es una revista marginal, que vende muy poquito, que vende apenas unos poquitos miles de ejemplares y que es una revista incluso muy elitista, muy para casas del barrio de Salamanca de Madrid, muy para señoras bien. Y ella coge esa revista y le parece un horror, le parece espantosa y le parece que no refleja en absoluto lo que es la sociedad española de ese momento. Y hace un cambio radical. Y lo que hace es incorporar todas las tendencias de decoración y de interiorismo que estaban en boga en Europa en ese momento y las incorpora a la revista. Y hace, en lugar de sacar fotografías de muebles de esos que todos tenemos y que tenemos en la imagen en casa de nuestras abuelas, de esos muebles retablo, contrarreformistas, en los que estaba la tele y luego estaba una relación a la Virgen, en fin, eran muebles como para ser adorados, que luego cuando los heredas no sabes qué hacer con ellos porque te dan pena deshacerte, pero no tienes casa para meterlo en ningún sitio. Evidentemente es un horror y te ha provocado pesadillas durante toda tu infancia. En lugar de meter esos muebles, lo que intentó es introducir líneas de diseño claras, líneas de diseño modernos y unas tendencias. Ella se iba, viajaba por Europa y por Estados Unidos, iba viendo lo que se llevaba y lo incorporaba a la revista. ¿Qué sucedió? Que esa revista marginal, minoritaria, para cuatro señoras ricas del barrio de Salamanca, de repente se convirtió en un exitazo y de repente empezó a tirar por centenas de miles, llegó a tirar 300.000 ejemplares. Se convirtió en un bombazo, que es lo que ha cimentado su carrera, porque Ana Rosa Semprún es famosa por convertir en oro todo lo que toca en edición, tiene muy buen ojo y lo demostró en ese momento. Y su teoría de ese éxito, de cómo pasó de ser una revistita a ser un fenómeno de masas, su idea era que ella estaba conectando con el Zeitgeist de la época. Que España, evidentemente, en la transición, y a los finales de los 70 y a principios de los 80, era un país que sí que estaba sediento de democracia y de libertades y de todo lo que quieras, pero sobre todo estaba sediento de buen gusto. Dice, es que veníamos de un país muy feo, era un país horrible, con unas casas espantosas y la gente vivía incómoda y mal. Y entonces estaba deseando tener algo de belleza en su vida cotidiana. Y el mueble, a través de la revista, ella le sugería esa belleza, le sugería esa introducción, con esa introducción de la libertad y de lo que estaba en el mundo dentro de sus casas. Y conectó de una forma muy íntima y muy poderosa con algo tan sencillo. Y ella, eso es algo que pasa en el partido, cuando ves las crónicas de la transición, cuando lees libros de historia, cuando reflexionas sobre la época, a nadie se le ocurre reflexionar sobre la importancia que tiene el interiorismo y los muebles y la transformación de los salones de las casas de los españoles a finales de los 70 y principios de los 80. Y, sin embargo, ya lo vio. Lo vio muy claramente. Y vio que eso era síntoma de un cambio social muy profundo. De un cambio social muy profundo y, además, que había estado agazapado durante décadas en la sociedad española y que se expresaba como una eclosión, de repente, que hablamos de la movida, hablamos de un montón de cosas que se ven y que están en los archivos de la tele, pero, claro, nadie documenta qué pasa en los salones de la casa. Ella sí lo documentó. Y creo que me pareció, cuando me lo contó, me pareció, primero, que ahí había un libro, un libro al estilo de Bill Bryson, que es un ensayista que a mí me gusta mucho, que, además, tiene una historia de la casa, de cómo ha ido cambiando el mundo a través de cómo han ido cambiando las casas. Y que ahí había, partiendo de esa historia y partiendo de los muebles y del interiorismo, había un cambio, un libro, una historia que contar de cómo cambiamos nosotros y cómo cambia la sociedad a partir de esos impulsos, a partir de esos impulsos intimistas. Y me interesó mucho porque a mí me ha interesado mucho el interior y la casa y me ha interesado mucho cómo la casa se relaciona con nosotros y se relaciona con lo que somos y lo que hace. Porque, por ejemplo, si algunos habéis leído mi libro Laura Violeta, digo Laura Violeta, está muy bien. Laura Violeta también habló de la casa, pero de una casa que se rompe, no es esta. De la España vacía, los lectores más interesados en el discurso literario de la España vacía se han fijado mucho en esta coda y los que están más interesados en discursos políticos les ha pasado inadvertida o directamente no la comentan. Pero si me vais a permitir leeros dos paginitas del final del libro para que entendáis lo que significa la casa para mí, lo que significa la casa en mi literatura, incluso en un ensayo de exteriores y de viajes como es esta España vacía. Es la coda. Digo, cada mañana... Voy a cambiar de mano, si me permitís. Cada mañana ofrezco el primer sorbo de mi café a la gran crisis financiera que hundió mi país en 2007. O 2008, según lo veáis. Le agradezco el café que me bebo y la vista de tejados y antenas que decora mis horas de trabajo. Pero, sobre todo, le agradezco los ruidos que entran por la ventana. Pájaros que no sé identificar. Coches al fondo, gritos y alguna obra. Siempre se oye alguna obra. Como si la ciudad se negara a declararse acabada. Aunque la calle es estrecha y tranquila, una de esas calles que hay que explicar a los taxistas absorbe como un estropajo todo el ruido del centro. Los decibelios sobrantes del mundo se depositan en su asfalto, pero antes flotan un rato en mi ventana. Una sección rítmica imperturbable. A veces me sueño un Charlie Parker en pijama y fuerzo mis palabras para que galopen como semifusa sobre los motores, taladros, ladridos y voces. Cuando en esta casa solo éramos dos, escribía en un despachito que daba al otro lado, a la avenida. Allí, los ruidos del centro entraban sin amortiguador. En verano, esa parte del piso apenas se distingue de la ciudad misma. Yo escribía por la noche, porque era imbécil, y me gustaba pensar que los gritos de los borrachos se colaban en los libros. que sus alientos veodos llegaban de alguna forma hasta las teclas e impregnaban mi literatura. Por suerte, mis hijos me desalojaron de allí. Llegaron con sus pañales, sus cunas y sus juguetes. Y yo instalé mi ordenador y mi desorden en la otra punta de la casa, con vistas a los tejados de la calle en Sordina. Por aquella misma época, dejé de ir a trabajar al periódico y tomé la costumbre de sentarme a escribir muy temprano para dedicar las horas más frescas a mi gran novela americana. También adopté el ritual silencioso de gratitud ante la crisis, porque su intervención piadosa me permitió seguir aquí, junto a esta ventana. Si ella no hubiera venido en mi auxilio, si era la crisis, ahora escribiría en el silencio insoportable de una casa más grande, lejos de esta calle, en una periferia que imitaría la paz de un pueblo. Antes de la crisis, mi mujer, Cris, me convenció para mudarnos, porque todo el mundo se mudaba. Había que ser idiota para no mudarse. Los amigos se compraban pisos más grandes, chales con jardines y áticos con terrazas soñadas. Nosotros ni siquiera podemos tener unas macetas con hierbas aromáticas. He intentado plantar albaca y no consigo más que unas hojas raquíticas. Yo pensaba que me había mudado demasiadas veces, que había vivido en demasiados sitios. No quería salir de mi nido urbano, pero Cris me convenció de que los niños necesitaban espacio, de que yo necesitaba espacio, de que los libros necesitaban espacio y un buen ascensor y una plaza de garaje en propiedad. La sola idea de poseer un trozo de cemento delimitado por dos rayas que solo servía para dejar el coche me desconcertaba mucho. Porque nunca había pensado que el espacio fuera una necesidad. Yo leía On the Road y creía que el espacio estaba en las planicies, en las cunetas de las carreteras, en los vestíbulos de las estaciones de Greyhound. Leía Lolita y soñaba con cazadores encantados y bragas puestas a secar en la ducha. Leía Bruce Chadwin y me enamoraba de la idea de que los humanos somos nómadas, de que el sedentarismo es una perversión grosera de nuestro carácter natural. Hay una teoría antropológica que explica por qué el movimiento calma a los bebés. La quietud les angustia. El balanceo indica que la tribu se mueve. Si se para, queda a merced de los depredadores. Así que sugería viajes. Vámonos a California, vámonos a México, vámonos a la Patagonia. Quememos el dinero en moteles y en billetes de avión. La convencía porque no necesitábamos ahorros para mudarnos. El banco había tasado el piso muy alto. Con ese dinero podíamos comprarnos la casa que quisiéramos. Así que volábamos a América y alquilábamos coches y dormíamos en moteles de camas gigantescas donde nos parecía que nos acostábamos con otro. Seamos siempre turistas, sin raíces, sin amigos, sin tradiciones. Pero por suerte para mí llegó el año 2008 y Lehman Brothers se derrumbó, sacrificándose por nosotros como un segundo Jesucristo. Las casas dejaron de venderse. La gente ya no venía a ver nuestro piso. Luego dejaron de llamar y al final dejaron de escribir mensajes en los anuncios de internet. Y no nos mudamos. Y por eso pude seguir viviendo en esa casa que a mí me gustaba mucho, que hemos abandonado hace poco, que hemos comprado hace poco otra casa, pero donde he escrito todos mis libros hasta ahora. Y que creo que donde he desarrollado una teoría muy íntima entre el espacio donde escribimos y la literatura. Empieza ya. Y yo no era consciente realmente de lo importante que eran las casas y de lo importante que eran las casas para los escritores hasta que nos planteamos mudarnos y hasta que nos planteamos vivir en la casa en la que vivimos ahora una vez superada todo el tema de la crisis y no era consciente tampoco de lo importantes que son las casas en el mundo contemporáneo porque yo creo que la reacción, la crisis del 2008 evidentemente fue una crisis inmobiliaria y la reacción posterior al 15M y toda la contestación ha sido una contestación inmobiliaria también. Ha sido una revolución inmobiliaria básicamente. Lo que nos obsesiona es tener un lugar donde vivir, tener una casa, tener un espacio que cuando se nos niega nos hace sufrir mucho y cuando lo tenemos también es fuente de reflexiones y de relaciones íntimas muy poderosas. El año pasado me invitaron a la Feria del Libro de Lima y me invitaron a un proyecto artístico muy chulo que se llamaba Maletas Viajeras. Era un proyecto en el cual un grupo de escritores peruanos y españoles contábamos un poco nuestra biografía a través de cinco objetos. Cinco objetos que luego se exponían en una maleta muy bien dispuestas con una disposición museográfica y con un vídeo donde cada uno de nosotros explicábamos qué eran esos objetos. A mí me parecía una idea maravillosa y que tenía mucho que ver con lo que yo hacía con la literatura. Propuse cinco objetos que tenían mucho significado para mí, los empaqueté ahí en la maleta y me fui a Lima. Y en Lima teníamos un acto aparte de la exposición teníamos un acto donde se presentaba esa exposición y había un grupo de escritores peruanos y de escritores españoles y en la mesa yo intentaba ser lo más frívolo posible porque creo que era una presentación que era una cosa para intentar pasárselo bien y le quité mucha importancia y le quité mucho hierro a todo lo que había hecho intenté hacer todos los chistes que podía hacer y que bueno contar la cosa quitándole mucha importancia porque lo importante era que se viera la maleta y que la gente pues reflexionara y jugara con la obra y con la exposición y que nuestras palabras yo creo estaban un poco de más pero detrás de mí en el orden de intervención en la mesa donde estábamos había un chico muy flaquito un chico muy alto muy flaco muy flaco y muy callado y muy silencioso muy concentrado y muy solemne con unos acusadísimos rasgos indígenas en Perú que se llama José Carlos Agüero José Carlos Agüero era un artista y un poeta muy reconocido muy famoso en Perú al que yo no conocía descubrí su obra ese día entonces después de las chorradas enormes que yo dije y de las gilipolleces contumaces que además las dije con acento español que en Perú suena tremendamente agresivo o sea que de como una especie de patán de Bertín Osborne una especie de Ortega Smith diciendo tonterías o sea que ahí realmente mal muy mal José Carlos Agüero con un hilo de voz muy despacito con mucha elegancia fue contando una relación problemática que tenía con los objetos y contaba que él le había costado muchísimo elegir esos cinco objetos porque él tenía una relación con la propiedad muy desapegada porque sus padres habían sido miembros de Sendero Luminoso y él se había pasado toda la infancia en la clandestinidad como miembros de Sendero Luminoso del Partido Comunista de Perú odiaban la propiedad privada tenían una relación de absoluto rechazo a la propiedad privada y además tenían una vida clandestina con lo cual se había pasado toda la infancia saltando de pueblo en pueblo y de refugio en refugio de escondite en escondite y no había desarrollado un apego a los objetos y sin embargo bebía en una casa llena de objetos y le había costado mucho decidirse y no solo eso sino que a partir de esos objetos y a partir de sus elecciones de su historia él estaba contando evidentemente la historia de Perú de un Perú que se ha desangrado de un Perú violento de un Perú que había vivido en una guerra civil que todavía late y que todavía hace sufrir mucho y entonces con su hilito de voz y con su discurso consiguió emocionar muchísimo al auditorio consiguió ya que el contraste de lo que habíamos dicho los demás especialmente yo que iba detrás quedábamos como patanes absolutos y sin ningún tipo de sustancia y sobrábamos ahí porque la gente evidentemente tenía una conexión ahí en Perú muy fuerte y muy poderosa y a través de una historia muy pequeñita a través de la historia de su relación con unos poquitos libros y con unas pequeñas historias y a partir de ahí a mí me impactó evidentemente salí sintiéndome despreciable como se suele salir de estas cosas y me fui a tomar una cerveza a ver si me pasaba un poco el disgusto y empecé a pensar y empecé a indagar en la obra de José Carlos Agüero empecé a leer sus poemas y conocí sus obras además algunas estaban expuestas por ahí me familiarizé un poquito con su trabajo y con su obra y me pareció que siendo de galaxias completamente distintas realmente entendía muy bien el desapego que José Carlos Agüero tenía con los objetos y con la relación con las casas porque yo tenía también tradicionalmente he tenido también y creo que en ese texto se refleja cierta distancia con las casas a mí no me importaba mucho dónde vivir no me importaba mucho no me parecía que fuera importante la casa para un escritor y cuando leía y cuando he leído para un artista tampoco pero cuando leo muchas biografías de escritores y veo que se le dedica mucho espacio y mucha importancia a los lugares donde viven siempre me ha extrañado y he dicho qué chorrada ¿por qué se dedica tanto espacio a las mudanzas? ¿por qué es tan importante la descripción de los jardines es tan importante que dé a una calle u otra o que esté en un sitio o en otro incluso cuando vas paseando y ves las placas de los escritores de aquí vivió fulano aquí vivió mengano ¿qué importancia tiene con su obra? eso no tiene nada es accidental no importa y sin embargo cuando me mudé ahora hace poco hace unos meses entendí la importancia que tenía entendí la importancia que tenían las casas y entendí esto es buicote ¿esto está pateado? ¿esto es no? todavía no entendí la la importancia que tenemos la relación con tus objetos y el desapego o no o no apego que tienes sobre todo porque para nosotros la casa es un espacio de trabajo también es un espacio de creación y es un espacio total es un en el momento en el que yo decidí dejar mi trabajo como periodista como redactor y meterme en casa lo que hice fue algo mucho más fue ir mucho más allá de romper en fin de buscar un trabajito en casa y de convertirme en autónomo lo que hice fue fusionar la vida privada con la vida pública la vida profesional con el ocio fusionarlo todo de una forma que era muy difícil de discernir de la misma forma que en mis libros se iba confundiendo la parte pública y la parte privada y la parte íntima se proyecta de una forma que creo que no se proyectaría si yo no escribiese en casa de una determinada forma con los críos encima con el ruido con el ajetreo con lo que supone no estar aislado sino estar dentro de casa que tu casa sea a la vez el centro del mundo y creo que eso es para mí muy importante y me di cuenta que era muy importante y que marcaba mucho la morfología de algunos escritores yo me acordaba mucho de Bertolt Brecht Bertolt Brecht y Helene Wiegel vivían en una casa en el no voy a apuntar lo tengo apuntado aquí porque veis que no se puede memorizar vivían en el Doretenstadtdienst Friedrichsberderschers Friedhof que es un cementerio de Berlín que está muy cerquita del Berlín Ensemble los que conocéis Berlín sabéis en lo que era antes Berlín Oriental y esa fue su última casa la última casa que tuvo Bertolt Brecht y Helene Wiegel en Berlín y era una casa que era muy importante para él y yo leyendo biografías de Brecht vi que resaltaba mucho la correspondencia con sus amigos que se había comprado esta casa que le daba mucha paz que le daba mucha que le hacía mucha ilusión estar en esa casa y que le parecía muy importante además que sus ventanas dieran un cementerio cosa que a nosotros nos puede parecer siniestra pero para un alemán es un signo de prestigio y de estatus las casas que los cementerios son parques y son lugares lugares de recreo y lugares saneados y lugares agradables para vivir y esto vivía justo en un cementerio del centro de Berlín y es una casa que hoy es un museo que se puede visitar y que te das cuenta de cómo esa casa dialoga mucho con la personalidad y con la obra tanto de Bertolt Brecht como de Helene Wiegel que sabéis que era además de su mujer luego fue que es mujer pero siguió viviendo con ella era su actriz su musa la que representaba siempre sus obras que estaba como a 10 minutos de paseo vivían muy cerquita y esa casa es una casa grande es una casa propia de un de alguien de un intelectual orgánico de un régimen comunista es decir es casi una dacha es una cosa bien en la parte de abajo como buen intelectual comunista tenía su colección de coches de lujo que era estaba muy a los que era muy aficionado a sus coches de lujo y luego tenían un ala para que tuviera una cocina enorme en la que invitaba a cenar a medio Berlín porque le gustaba mucho cocinar y le gustaba mucho tener siempre gente por casa y que la casa fuera un lugar de reunión y en la parte de arriba estaban las habitaciones de Bertolt donde él escribía y las habitaciones me llamaron mucho la atención porque estaban concebidas para la escritura peripatética él tenía muchas mesas a distintas alturas repartidas por por varias habitaciones porque él escribía de pie y paseando entonces iba paseando y apuntaba aquí una cosa aquí tenía unos libros entonces se pasaba todo el día dando vueltas se hacía varios kilómetros todos los días y no había silla entonces ese diseño eso solo lo puedes lograr cuando ya tienes una conciencia de lo que eres y de lo que haces de una forma ya brutal te construyes la casa a la medida de lo que tú eres pero también la obra puede condicionar la casa que tú eliges primero y conforme escribes en esa casa eso puede condicionar tu obra y hay un alemán muy famoso famoso por haber sido nazi más que filósofo es conocido por la filosofía y por el nazismo por ambas cosas que es Martin Heidegger que sabéis que él tenía una cabaña en la selva negra a la cual se iba se retiraba y ahí desarrolló su concepto filosófico fundamental que es el concepto de Dasein el concepto de estar ahí de arrojarse de estar en el mundo y para él era muy importante escribir aislado era muy importante aislarse del mundo para que no le interfiriera la contaminación del mundo el ruido el barullo y estaba para él el escritor el filósofo tenía que ser una especie de ermitaño y su filosofía es una filosofía ciertamente deshumanizada que no no se conecta con el mundo es una filosofía narcisista una filosofía que habla del individuo del individuo solitario frente al mundo y de una forma además muy agresiva y muy radical es la filosofía de alguien que escribe a solas en una cabaña aislada sabéis que Heidegger tuvo una discípula que era Hannah Arendt la cual a mí me gusta mucho y la leo mucho porque Hannah Arendt se puede leer Heidegger no se entiende nada ni siquiera en español igual en alemán se entiende algo en español no se entiende nada pero a Hannah Arendt se la entiende todo y se la entiende muy bien y Hannah Arendt fue su discípula y su amante cuando estudiaba en la universidad fue su profesor se enamoraron tuvieron un lío que duró intermitente o sea duró muy poquito pero la conexión emocional duró toda la vida y una de las claves de la ruptura y de lo que distinguen la filosofía de Hannah Arendt de la filosofía de Heidegger es que Hannah Arendt frente a Heidegger que es un tipo individualista aislado que escribe contra el mundo huraño metido en en esa cabaña de la selva negra el Hannah Arendt es la gran escritora del tú es la gran escritora del otro de la construcción del otro de intentar entender a los demás de intentar qué pasa con los otros y cómo nos podemos integrar en un todo social qué pasaba con Hannah Arendt que Hannah Arendt no escribía en una cabaña aislada Hannah Arendt era una tía muy urbana era una tía que acabó después de un par de exilios se acabó instalada en Nueva York por su casa pasaba era la casa de Tocomerroque pasaba todo el mundo por ahí estaba siempre con sus amigas fumando como una carretera y departiendo hasta las tantas y por ahí pasaba y era una una persona muy 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 sociable con lo cual es normal que su filosofía se volcara hacia el tú pero claro ella escribía en una casa que era un centro de reunión social en el centro de una gran ciudad y eso se refleja en su obra y eso te das cuenta de lo importantes que son las casas y los lugares de trabajo como proyección de esa obra y entonces a mí cuando nos mudamos a la nueva casa que os contaré es uno de los grandes temores que tuve y uno de los grandes de mis grandes miedos que todavía lo tengo porque todavía no me he puesto a escribir ningún otro libro es que probablemente si la casa y la literatura están muy ligados en mi nueva casa igual no hago nada igual ya se acabó mi carrera ya está ya no soy capaz en esta nueva casa con paz con techos altos con un espacio para mí con tranquilidad y con en fin donde estoy muy a gusto igual estoy tan a gusto que no soy capaz de reencontrarme y de volver a hacer una literatura de volver a escribir un libro que me interese no ya interesante que me interese o con el que pueda yo tener una relación porque yo siempre he escrito a la contra yo siempre he escrito intentando defraudar las expectativas que tenía en contra y me cuesta mucho escribir a favor no escribir a favor de los argumentos sino contarle a alguien qué libro estoy escribiendo y que el otro no diga que es una chorrada para mí lo normal lo que me motiva y lo que me emociona y lo que siempre he visto quizá porque en fin vengo de un de un entorno pobre desgraciado y soy yo un mismo pobre desgraciado es que yo siempre que he propuesto hacer algo mi familia mis amigos y la gente que más me quiere ha considerado que era una enorme gilipollez siempre siempre y eso a mí me ha motivado me ha echado para adelante todos los libros incluido La España Vacía y recuerdo además en concreto La España Vacía que estaba tomándome una cerveza con un amigo y estaba contándole que estaba escribiendo y digo pues estoy escribiendo esto sobre tal y me miró compasivamente me miró muy bien me dijo me cogió de la mano y dice mira Sergio yo te quiero mucho y los amigos a veces nos tenemos que decir las verdades si nos tenemos tío tienes una familia tienes tienes que mantenerla tienes hijos ¿por qué te haces esto? o sea ¿por qué estás buscando siempre libros de mierda? ¿no? esto no no eso no no va a ninguna parte es un callejón sin salida no tienen entonces a mí eso me me enfurece me obceca porque soy extremadamente cabezón en ese sentido y eso me impele a seguir escribiendo y al final a sacar el libro ¿qué sucede? que cuando digo que el libro estoy escribiendo y me dicen que muy bien ay qué maravilla tiene una pinta estupenda yo ahí sospecho digo hostia no no voy bien o sea este libro no funciona voy a dejarlo y he dejado algún libro por exceso de entusiasmo que he percibido decir no si es un temazo dale fuerte digo no no yo tengo que jugar con con el con el descrédito y con la oposición de mi entorno y de la misma forma tengo que jugar con cosas en contra yo estos libros los he escrito un poco a machetazos en una situación que si vieran mi casa y vieran como era una casa que era más un almacén de libros que no cabíamos que éramos pequeños que con un hijo que se meaba encima y que no había forma de estar a gusto en esa casa la gente no se lo creía no se creía que yo saco adelante ese trabajo en esas circunstancias entonces pero para mí era una para mí era un acicate para mí era una yo creo que el ruido de la casa y ese ambiente y esa historia esa tensión está reflejada en el estilo está metida dentro del estilo y está metida sobre todo dentro de la convicción que tengo de que lo íntimo es social yo he desarrollado un intimismo y he desarrollado una idea sobre todo en la hora de violeta por supuesto que es un libro que no querría haber escrito que cuenta la enfermedad y la muerte de mi hijo y evidentemente es un libro especial al margen que no cuenta pero que marca un tono y un antes y un después en mi literatura y que explica en buena parte todo lo que he escrito después pero ahí no desarrollo el intimismo el intimismo lo desarrollo después sobre todo en un libro que ha citado antes Miguel Ángel que es lo que a nadie le importa donde sí que hablo de la casa hablo de de la relación que tenemos con 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 el legado que está en la casa con los muebles que heredamos con las historias que los fantasmas que están en una casa y con nuestros antepasados porque una casa es un legado una casa es toda la familia una casa aunque sea una casa nueva en una urbanización cuando nosotros montamos una casa nos estamos llevándola estamos cargando de todo lo que somos y nos relacionamos con todo ello y ese libro que hablaba de la relación con mi abuelo muerto desarrollaba ese intimismo y está escrito en un entorno en un yo creo que no podría haberlo escrito en otro sitio que no fuera un hogar caótico un hogar incómodo y difícil porque además yo ahí entendí la incomodidad de mis antepasados que vivieron en casas muy incómodas en pisos muy pequeños muy estrechos muy húmedos muy fríos y y creo que necesitaba sentir parte de esa incomodidad para comunicarme vale ahora es cuando pero bien ¿se me oye a mí más que a él o todavía todavía no? vale luego ya cuando llega el zapateo me han dicho que luego viene el zapateado ¿sabéis? que eso ya es la leche la casa a la que nos a la que nos hemos mudado hace poquito es una casa burguesa yo vivo en Zaragoza y Zaragoza es una ciudad que una ciudad media europea con que tiene la ventaja de haber sido destruida varias veces como durante a lo largo de su historia y digo que es una ventaja porque eso ha permitido que la ciudad siga viva y siga y tenga una una falta de carácter que es lo que le reprochaba Tomás Berjar a las ciudades viejas ¿sabéis lo que hace? lo que decía Tomás Berjar de Salzburgo y de las ciudades viejas que son excesivamente bonitas que no se puede vivir en ellas que son museos ¿no? pues Zaragoza no es un museo porque ha sido fue arrasada sobre todo por Napoleón que la dejó convertida en cascotes y luego la piqueta de Franco la dejó también la guerra civil la respetó bastante pero luego Franco y el desarrollismo arrasaron lo que no arrasó Napoleón y es una ciudad bastante nueva en ese sentido es una ciudad prácticamente todos los edificios son después de la segunda de la guerra civil y eso para mí le da un carácter anodino con el cual me siento muy identificado y con el cual me siento muy a gusto y muy bien y hay un boulevard que a mí es mi boulevard favorito que es la Gran Vía que luego tiene varios nombres pero es la Gran Vía que es un boulevard que han reformado por el que pasa el tranvía y que para mí es una especie como la rambla de la ciudad es un sitio muy animado con mucho comercio muy vivaz que es donde hemos encontrado y hemos tenido la suerte de encontrar un piso ahí que era un piso que debía pertenecer se lo compramos a unos señores agricultores que no lo usaban de Caratayú que lo querían para sus hijos y sus hijos decidieron irse a vivir a Copenhague como corresponde evidentemente tú le compras un piso a tu hijo y sabes que tu hijo nunca va a vivir en ese piso que tu hijo va a decir que te metas en el piso por el orto que prefiere irse a vivir a Melbourne entonces el piso estaba reformado y nuevo y estupendo y era un piso en un edificio burgués justo construido en el año 1940 justo después de la guerra para la nueva élite en una zona de expansión de la ciudad que se estaba expandiendo en ese momento en torno a la ciudad universitaria que está muy céntrica pero ya un poquito retirada del centro y es un para mí ha sido muy importante y catártico mudarnos a ese piso que es un piso de techos altos que tiene las molduras está totalmente reformado pero conserva esas molduras y apropiarnos de ese lugar decorarlo hacerlo nuestro para mí ha sido también un ejercicio de toma de conciencia urbana y de toma de conciencia casi política no sé si recordáis lo tendréis todos en mente un cuadro muy famoso de la historia del arte que es el matrimonio Arnolfini que está en la National Gallery de Londres veis que es un sabéis que es un matrimonio es un cuadro del siglo XV un matrimonio holandés no no holandés no evidentemente florentino o si que son son holandeses son holandeses eh flamencos vamos flamencos o belgas sí claro pero entonces no había belgas entonces eran flamencos como estos los Arnolfini de entonces entonces están ese cuadro representa aparte de ser una obra maestra del arte representa también un es un es un alegato político un alegato político de una nueva clase social de la burguesía de ese momento que está tomando el continente y demostrando su poder y sus valores y manifestando sus valores a través de su ropa a través de su de la decoración de los objetos de la casa de la disposición de todo es un es una toma de es es un es casi un manifiesto ¿no? en el matrimonio en Arnolfini yo creo que si si nos hicieran una foto en nuestra casa ahora también sería un manifiesto de algo que yo he escrito hace poco en el en el país una columna que titulé orgullo pijo 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 progre orgullo pijo que es difícil de pronunciar orgullo pijo progre porque ahora mismo que está estamos viviendo la extensión de Vox y estamos viviendo una no solo en España en toda Europa una nueva oleada de desprecio y de anti intelectualismo muy poderoso muy potente que yo creo que tanto a derecha como a izquierda hay un desprecio enorme al a la a la actividad intelectual directamente ¿no? sea cual sea ¿no? creo que el hecho de que nos hicieran nosotros una nos pintaran a mi mujer y a mí el rollo el matrimonio Arnold Fini en el salón de nuestra casa con las molduras por detrás y demás también sería un alegato político porque al ubicarnos en un piso en un edificio que fue originalmente concebido para una élite que ya no existe una una élite de cuadros medios ¿vale? una élite de ahí vivían los médicos los abogados los arquitectos vivían los profesionales que daban que eran la base de la élite del régimen del magma ¿no? de la ciudad de la sociedad y de la sociedad española de la época pero que ya no viven allí que abandonaron esos lugares que se han ido muriendo se han ido sustituyendo las casas fueron entrando en decadencia fueron edificios que fue entrando otra gente y que en buena medida en los años previos a la crisis sufrieron un abandono grave ¿no? barrios como el ensanche de Barcelona y demás abandonó porque las élites se fueron a otro sitio esos médicos los hijos de esos médicos se fueron a vivir a otras urbanizaciones se fueron a vivir a otros sitios o mejores o más saneados o más retirados del centro más alejados del vulgo ¿no? porque eso estaba demasiado expuesto quizá y era demasiado incómodo y además olía a viejo olía al abuelo y representaba unos valores con los que no se identificaban pero el hecho de que nosotros resignifiquemos esos lugares concebidos como espacios de poder porque eso es mi piso da al bulevar y se asoma al bulevar un poco como una forma también de dejar claro el poder que la gente que vivía en esas casas tenía sobre la ciudad ¿no? y esa presencia y dejarlo bien claro como son todas las viviendas burguesas el urbanismo burgués como tiene esa función representativa lo abandonaron y el hecho de que nosotros lo ocupemos de que ahora mismo haya un montón de gente de entre 30 a 40 años con niños pequeños que estemos ocupando esos sitios y redecorándolos y haciéndolos nuestros respetando por supuesto esas molduras por ejemplo y sacándole el lustre y brillo pero poniendo muebles modernos dejándolo todo como casas que son del siglo XXI creo que tiene un significado un significado de cambio social de la misma forma que lo detectó Ana Rosa Semprún cuando empezó a dirigir el mueble yo creo que hay un cambio íntimo o sea o una expresión de nuestra intimidad que en realidad o es reflejo o se proyecta a la sociedad española de hoy y que es importante y que es relevante lo que estamos haciendo y que estar en casa por eso digo que estar en casa es una forma de activismo político en fin luego también tiene otras ramificaciones pero mudarme en ese sentido y estar en esta casa es una forma también de ocupar un espacio en la sociedad de ocupar un espacio pero no como hacían los habitantes originales de la casa o para quienes o las clases para las que fueron construidas esas casas sino como una forma de vindicación de la ciudad del espacio urbano para mí estar en casa es estar en el centro de la ciudad es estar dentro de sentir todas las corrientes y todo lo que ocurre en el mundo o sea para mí estar en casa es estar conectado con lo que sucede y con mi mundo y con mi aquí y ahora no estar como Heidegger en una cabaña en la selva negra sino más bien como Hannah Arendt en un apartamento que es una casa como de Don Kameerroke una casa permeable en la cual entran y salen un montón de cosas y con la cual yo me puedo sentir conectado con lo que sucede no un apartamento no soy un ermitaño aunque paso mucho tiempo en casa cada vez menos porque viajo mucho pero cuando estoy en casa estoy en casa y me gusta estar en casa y soy muy hogareño y es muy difícil que me saquen y yo donde más conectado me siento con mi tiempo y donde más conectado me siento con el mundo en el que vivo es cuando estoy en casa siempre y sobre todo en esta nueva casa porque creo que hemos hecho una apropiación del espacio que tiene un valor que tiene un significado he dicho al principio que la crisis inmobiliaria generó una reacción inmobiliaria o una no una revolución evidentemente el 11M el 15M el 15M no fue una revolución fue un cambio social un movimiento un cambio de tendencia que ha cambiado la política en España y que tiene que ver con cambios evidentemente que vienen en toda Europa y en todo Occidente pero fijaos que buena parte de la protesta y el germen de la protesta tenía que ver con la situación inmobiliaria tenía que ver con la imposibilidad o por un lado los desahucios de gente que tenía casa y que la han echado de ella o por otro lado de jóvenes que no pueden acceder a una hipoteca y no pueden independizarse la reivindicación y uno de los colectivos que estaban en el 15M en ese momento más peleones era un colectivo que se llamaba no tendrás casa en tu puta vida estaba muy claro por donde iba con lo cual yo me alegré mucho cuando cuando Pablo Iglesias y Irene Montero se compraron el chalén a la par porque me pareció que como ellos son la vanguardia de Podemos son la élite todo movimiento revolucionario necesita una vanguardia y un grueso de militantes y ellos evidentemente como dirigentes son la vanguardia la vanguardia son los primeros que consiguen los objetivos del movimiento ellos han conseguido los objetivos por los cuales Podemos se creó que era tener un chalén al apagar en buena medida entonces ellos son los primeros en llegar luego irán llegando el resto pero lo irán teniendo entonces me alegré mucho porque de verdad creo que me parecía una culminación perfecta toda la aspiración de la sociedad española tiene que ver con una aspiración hipotecaria y una aspiración que tiene que ver con la casa que tiene que ver con la relación que tenemos con la casa por eso creo que en España especialmente es muy importante y no le prestamos en absoluto ninguna atención y creo que podemos ir esto evidentemente es una frivolidad y evidentemente tiene que ver también con es una frivolidad y luego tiene un componente puramente social y de lucha que tiene que ver con los desahucios tiene que ver con la precariedad y con la situación económica y con problemas muy serios y muy graves pero que tienen un componente social pero para mí lo importante de la casa es la relación íntima que tenemos con ella que desarrollamos y cómo eso nos proyecta socialmente y yo he ido en los últimos años he ido teniendo cada vez más interés por el judaísmo me he ido dando cuenta de que mis escritores favoritos eran todos judíos ateos laicos pero judíos y con una relación con el judaísmo intensa aunque sea de rechazo aunque sea aunque sea para renegar de sus orígenes y de sus raíces y me di cuenta que había algo que además los escritores más judíos como por ejemplo Joseph Roth que es un escritor austro-húngaro que es de mis favoritos y que él sí que fue creyente mucho tiempo y luego se hizo católico pero por una cuestión patriótica en fin por otras historias pero él sí que tenía un discurso el judaísmo es muy importante para entender su obra y hay algunos libros como por ejemplo Job, Trabás algunos judíos errantes hay libros que directamente no se entienden si no entiendes un poquito de judaísmo entonces yo para poder comprender mejor a mis escritores favoritos empecé a leer cosas de judía empecé a acumular libros sobre judaísmo y empecé a familiarizarme un poquito con la religión y con la cultura judía llevo unos años que no os estoy contando una conversión yo sigo siendo ateo en ese sentido sigo siendo ateo pero cada vez más judaizado y lo que me he dado cuenta es que lo que me atrae aparte de que de porque es un tema fundamental y un conflicto fundamental de los escritores que a mí me gustan y que me ayuda a comprenderlos y me ayuda a entrar mucho más en su mundo del judaísmo me atrae que es una religión doméstica es una religión sabéis que el judaísmo no hace proselitismo no hay judíos en la puerta repartiendo folletos para que os apuntéis no van a ir como los testigos de Jehová a vuestra casa al revés o sea os rechazan si tú quieres hacerte judío lo primero que hacen es escupirte no te quieren no quieren gente no quieren más gente ellos están muy bien como están y no quieren saber nada de nuevos judíos y eso para empezar ya me caen bien esa antipatía ya me parece bien o sea a mí la gente que te deja en paz en general me cae bien la gente que no viene a llamarte a la puerta para convencerte de nada me parece bien pero luego te das cuenta de que todas las manifestaciones los rituales judíos son todos la mayoría domésticos es que la sinagoga no es un templo la sinagoga sí que es un lugar sagrado que tiene un significado sagrado pero no es un templo no es el equivalente a una iglesia es un lugar de reunión de la comunidad y no es necesario para un judío ir a la sinagoga para ser un buen judío practicante en ninguna de las vertientes ir a la sinagoga es una cosa opcional porque practicar el rezo en comunidad refuerzo a los lazos de la comunidad y demás pero no es un requisito ritual la sinagoga es un centro de reunión no es un templo y no hay manifestaciones públicas no cortan las calles para sacar cosas en procesión no se van como los que se van a la meca no hacen grandes peregrinaciones no hacen ostentación de la religión todos los rituales suceden en casa es una religión doméstica y esto es así desde por lo visto no desde el principio del judaísmo sino sobre todo a partir del imperio romano y desde tiempos del nuevo testamento desde el tiempo de 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 Jesús ya posterior se empezó a desarrollar porque antes sí que había templos había templos en Jerusalén ya sabéis se destruyó varias veces y había una casta sacerdotal que los rabinos no son sacerdotes es otra cosa es otra historia la relación que se tiene con hay cosas que para entendernos las equiparamos pero un rabino no es un cura y una sinagoga no es una iglesia son cosas totalmente distintas eso sucedió porque empezó a haber una conciencia en los judíos en la diáspora cuando cuando empiezan a sufrir las grandes persecuciones durante el imperio romano de que Dios como son el pueblo elegido Dios está con ellos y si Dios está con ellos está en todas partes y si está en todas partes está en casa también con lo cual la vida doméstica hay que santificarla hay que santificarla porque estar en casa vivir en casa y hacer los rituales domésticos supone honrar a Dios supone relacionarte con Dios porque Dios está en todas partes Dios también está en tu casa y entonces lo que hace el judaísmo es deificar o santificar la vida cotidiana constantemente y si os fijáis tanto la Torah como el Talmud son los comentarios en realidad no son más que un manual prolijo y totalmente demencial imposible de seguir de normas de conducta para casa manual de cómo cocinar las cosas qué hay que comer qué no hay que comer cómo hay que vestirse qué hacer los sábados en fin hay un montón de normas de conducta de cómo vivir de cómo vivir en casa y eso es la religión un montón de conjunto un conjunto de normas exhaustivas y completamente demenciales pero que tienen que ver con la vida cotidiana que tienen que ver con la santificación del hogar y a mí eso es lo que me atrae del judaísmo y creo que eso es lo que se puede trasladar desde una perspectiva atea a la vida cotidiana ¿no? al hecho de que yo me doy cuenta de que intento santificar la casa intento a la vez que santifico mi literatura en el sentido de que no se puede disociar mi escritura de mi forma de estar en casa y de mi forma de vivir y de mi forma de proyectarme y de explorar esa intimidad que es tremendamente doméstica y en la cual en mis libros en mis libros más íntimos y más narrativos pero también en la España vacía como habéis podido ver en el fragmento que os he leído para mí es muy importante lo santifico lo convierto en literatura al convertirlo en la literatura hago que el espacio doméstico sea un espacio sagrado en cierta forma ¿no? y sin riesgo de ponerme místico tampoco ¿no? pero porque es algo que no va conmigo yo precisamente lo que quiero es exaltarlo cotidiano exaltar la pequeñez la convivencia lo mínimo de estar en pijama de estar en casa porque la literatura al final reducida a lo esencial y esto es una cita que repito muy a menudo en muchos sitios es algo que hace un tío en pijama para que lo lea alguien en pijama entonces la conexión de la literatura es fundamentalmente doméstica es una conversación a dos entre lector y autor de dos tíos que están en su casa a gusto cómodos por eso yo una de las cosas que digo siempre a los alumnos cuando doy talleres es que hay que ponerse el pijama para escribir el pijama para un escritor tendría que desgrabar como ropa de trabajo porque es importante ponerse el pijama o es importante ponerse cómodo y estar en casa a gusto porque si escribes y te pones te pones de traje la cosa no sale bien o sea sale una literatura engolada una literatura que no conecta que no que el lector percibe que hay mucho de impostura y mucho de puesta en escena y eso está bien para el teatro eso está bien para aquí o sea para expresarme yo bien y que me pongan un foco y que hable y que me prepara un discursito y que os hable y eso está muy bien pero no funciona en la literatura la literatura es una cosa mucho más íntima mucho más hogareña y mucho y mucho más libre de engolamiento y de solemnidad y creo que la literatura que comunica y que penetra bien está escrita con pijama pero con un pijama conceptual es decir con un pijama con la convicción de que estamos en un espacio íntimo y estamos compartiendo con el lector algo verdaderamente doméstico importante que no va a trascender de aquí que podemos hablar con la libertad con la que se habla en casa y hay que escribir los libros con la libertad con la que se escribe en casa porque si escribimos los libros como si estuviéramos en una tribuna de oradores o como si estuviéramos escribiendo un artículo de prensa nos estamos constriñendo no estamos conectando no estamos haciendo y la literatura es una cosa mucho más doméstica yo creo desde mi punto de vista como yo la siento y como yo la he desarrollado y como siento que se conecta con el lector y es algo que me parece completamente fundamental y ahora os abriré que ya hemos hablado de los judíos os abriré el turno de preguntas yo tengo mucha obsesión con los espacios abiertos y con los espacios marginales y con los espacios que no frecuenta la gente pero tengo mucha más obsesión con el espacio doméstico con lo que ocurre y la España vacía al final es un libro que habla de espacios domésticos que habla de lo que ocurre en las casas y que habla de cómo se configura una identidad a partir de la casa estamos en un momento histórico y político tremendamente demencial y muy histérico y muy a flor de piel y donde están volviendo otra vez discursos que yo pensaba que no iban a volverse a oír en Europa y por supuesto en España y llevamos años oyéndolos y que tiene que ver con la reconstrucción de los mitos nacionales y con la reconstrucción de otras cosas os hablaba de que los judíos si algo los judíos como cultura y además no voy a mezclar ni con la política del Estado de Israel ni con Israel ni con el sionismo ni con nada estamos hablando del judaísmo como cultura que se puede vivir en cualquier sitio y se puede vivir de cualquier forma y con mucha sensibilidad el judaísmo es una religión de interiores que abomina de esa expresión pública y fijaos que el nacionalismo si algo tiene en común con las religiones que sí que tienen esa expresión pública es que exige una manifestación pública exige desfiles exige ir a la plaza exige salir exige que la masa se exprese se exprese en la calle y creo que ante eso yo en la España vacía antes de que empezara antes de que existiera Vox antes de que empezara de que hubiera una declaración fallida de independencia en Cataluña antes de que de que hubiera banderas españolas en los balcones de toda España antes de que pasara eso yo proponía en la España vacía algo que tiene que ver con esa conexión de la sacralización de lo doméstico y es que busquemos la identidad en nuestras casas que busquemos la identidad en nuestras familias y nuestras raíces y por eso me interesaba tanto eso de la despoblación y me interesaba tanto eso de de esos espacios deshabitados y de esos pueblos que se han ido perdiendo y de esa cultura campesina que ha ido muriendo porque esa cultura y la memoria de esa cultura está en los salones de las casas de las ciudades está esa España vacía que a mí me interesa no es la España vacía me interesa también por supuesto pero en términos estrictamente políticos en términos literarios y simbólicos me interesa la España vacía que está en la memoria en las cabezas en los recuerdos de los que protagonizaron el éxodo rural y de sus hijos y de sus nietos y de cómo se relaciona eso y de cómo eso construye unas identidades muy íntimas que pueden dialogar entre sí pero que no se expresan en una plaza que no pueden expresarse con un grito unánime que no pueden tener una manifestación grosera pública de imposición a otro ni pueden tener una bandera y creo que una sociedad que se construye sobre esa identidad doméstica de salón de casa de recuerdos de álbum de familia de relación con los abuelos de cosas tremendamente sutiles es una sociedad mucho más compleja y mucho más libre que la sociedad que desfila a la plaza mucho más y creo que deberíamos abogar por eso y por eso hablo de este judaísmo conceptual y de esa glorificación de la casa y porque eso me parece que a mí que estar en casa es una forma de activismo político porque creo que las sociedades complejas se expresan de forma compleja no pueden expresarse con un grito unánime no pueden expresarse con un eslogan no hay no cabe esa posibilidad y eso nos hace débiles a los que estamos convencidos de que esa es la forma de organizarse la forma de vivir en libertad en una sociedad compleja nos hace débiles porque cuando pasan los de los desfiles y cuando pasan los de las manifestaciones se nos llevan por delante no podemos oponer nada más que estar en casa pero creo que hay una dignidad y que una sola persona puede salvar todo un país como ha pasado en fin numerosos veces a lo largo de la historia y que y que si ahondamos en ese camino en esa en esa en esa idea o seguimos explorándola y seguimos escribiendo sobre ella y seguimos debatiendo creo que vamos a llegar a un sitio muy interesante y creo que podemos ofrecer una resistencia íntima que es lo que ofrece la literatura resistencia íntima nada más la literatura no puede cambiar el mundo la literatura solo puede cambiar las conciencias solo puede establecer unas convicciones vitales y una forma de estar en el mundo en las cuales tú puedas estar bien y que y que nadie y que nadie te las derribe es decir que no que incluso aunque estén pasando todos los desfiles por debajo de tu casa tú te mantienes fuerte porque tienes tu convicción de cómo es vivir en libertad y cómo es estar en el mundo lo tienes muy metido dentro yo creo que eso nos puede llevar a sitios a sitios muy interesantes esos sitios de en fin de resistencia aunque sea una resistencia nuestra en nuestro salón de la casa mirando las molduras haciéndonos una foto emulando el matrimonio de Arnolfini o dejando una silla vacía para el profeta Lías cuando celebremos la la pascua judía como hacen los judíos con esos rituales tan sencillos y tan bonitos a la vez que reflejan tantísimas cosas y ahí viene eso es una invitación a pensar no es un programa cerrado cuando digo que estar en casa es una forma de activismo político no esperéis un programa esto no se puede reflejar en ningún programa político esto no se puede hacer en un decálogo esto es una invitación a la reflexión es una invitación a intentar buscar nuestro lugar en una sociedad compleja que es en la cual es muy difícil que nadie que piense un poco o que tenga una mínima sensibilidad puede sentirse encajonado o encasillado en cualquier grupo ideológico o cualquier bandera o cualquier historia porque somos demasiado complejos como para ser definidos con un solo adjetivo es imposible nadie nadie en el siglo XXI puede definirse con un solo objetivo ese tiempo si existió en algún momento ya pasó somos mucho más complejos y creo que pensarnos desde la complejidad implica estar en casa implica repensar eso esa dimensión social de lo íntimo que a mí me interesa mucho y que de momento es solo un boceto es solo un esbozo de pensamiento que viene con su tradición que viene con muchas cosas pero que es una invitación a la reflexión no es un programa político no es un programa de acción política ni es un programa de cambio social ni muchísimo menos eso no hacemos los escritores los escritores tenemos pequeños destellos de ingenio a veces que pueden motivar una reflexión en todos los que nos leen y eso es lo que humildemente y modestamente venía aquí a pediros amorcia que penséis en vuestras casas los que tengáis espero que tengáis todos vuestra casa y no durmáis ninguno debajo de un puente espero pero también si estáis debajo de un puente también mirad el puente que puede ser bonito por debajo mirad vuestro espacio en el mundo y plantearos qué significado tiene no lo despreciéis cómo os influye cómo influís vosotros en él y qué dice de vosotros y creo que es es un punto de partida interesantísimo para repensarnos socialmente y básicamente como decía en el mundo today hace poco que decía termino una tesis de 500 páginas diciendo y esto vendría a ser todo pues eso y esto vendría a ser básicamente todo muchas gracias como como los flamencos nos han respetado yo creo que podéis os invito a que a que me expongáis lo que queráis hay un micrófono por ahí o sea que si queréis hacemos un poquito de coloquio si queréis sí sí que te dan un micro te dan un micro a la masividad política al cruzarse reflexionar pero cruzarse de brazos y ver el mundo correr o algo así ¿no? un analquismo perdón es que es importante porque así se graba también bueno no es importante lo que yo he dicho no hombre no que se quede grabado que luego para el juicio eso vale no no yo no invitaciones a a ver ni hago invitaciones al activismo ni al no activismo o sea esto ni una reflexión como la que me planteo no es incompatible con ningún tipo de activismo político ni salir con no en absoluto yo lo que creo es que no nos tenemos que definir solo como como militantes de algo si somos militantes de algo si somos militantes de una causa eso no puede ser lo que defina toda nuestra identidad porque eso es una simplificación absoluta de lo que no somos nosotros y creo que la militancia a veces exige de nosotros un vaciamiento que creo que debemos debemos rechazar o sea como humanos ¿no? en ese sentido pero no no en absoluto yo lejos de mí invitar a nada a nadie yo solo reflexiono cosas que me pasan en la vida y que pienso y que creo que compartiendo es lo que hace un escritor o sea lo único que puede hacer un escritor compartir lo que piensa y lo que hace se ha sonado a una a una invitación de vayamos todos de la mano igual se me ha ido igual igual me porque jamás o sea nunca nunca es mi intención o nunca ha sido mi intención erigirme ni en portavoz ni en animador de nada sencillamente quiero compartir reflexiones y ya está no no invitación no por supuesto o sea ni me parece mal o sea ni creo que ni creo que sea malo el activismo político creo que es malo cuando solo hay activismo político cuando eso te anula todo el resto de tu personalidad pero no por supuesto ni muchísimo menos o sea en fin yo vivo en sociedad y tengo también mis mis preocupaciones mis cabreos y mis formas de expresarlo también eso por supuesto y también considero que tengo una dimensión política convencional que expreso prácticamente a diario eso también sí estoy completamente de acuerdo contigo ¿se oye bien? sí estoy completamente de acuerdo contigo en que la militancia por lo menos para mí es un vaciamiento bastante potente de la persona o sea la gente normalmente se mueve por ideas muy simples tú has reivindicado la complejidad somos demasiado complejos para meternos nada más que en una idea en un partido en una cosa sobre la que militamos y sin embargo la gente la mayoría de la gente se mueve prácticamente por dos o tres ideas simples de hecho el mundo a veces funciona y se modifica y se revoluciona con dos o tres ideas simples yo estoy completamente de acuerdo contigo soy muy contrario a la militancia prácticamente no prácticamente no en todos los temas muy contrario a la militancia en eso estoy muy de acuerdo y después lo que has comentado de los la vinculación del escritor con el hogar con la casa pero claro es que el escritor un médico tiene que afeitarse e irse al hospital un abogado se pone la chaqueta y la corbata y se va a su despacho pero claro el escritor no se va a un sitio a trabajar fuera el escritor tiene que estar completamente vinculado a su casa que es el sitio donde normalmente escriben los escritores pero entonces establece una doble vinculación del escritor con su casa por una parte es su hogar donde vive con su familia con sus hijos y al mismo tiempo es un centro de trabajo o sea es las dos cosas juntas y al mismo tiempo separadas no todo el mundo no te creas yo conozco escritores que se van a escribir fuera y que se buscan un despachito se buscan un estudio que luego el estudio puede ser picadero también o sea se puede entonces hay gente que sí que intenta separar mucho o que incluso o otro tipo de los pintores que sí que tienen su estudio que a veces pueden tener su estudio en la planta de arriba de su casa o lo que sea pero sí que intentan separar delimitar su espacio de trabajo de su espacio de vida y algunos escritores lo hacen también y otros no lo hacen porque no les queda más remedio porque sale muy caro pero sí que procuran que su despacho sea su despacho y que no esté muy mezclado a mí me gusta mucho que mi hijo entre en el despacho y me gusta mucho que me lo llene de juguetes y que no tenga ningún respeto o sea hay veces que yo veo que hay gente que tiene como el despacho que es un santuario y que el niño cuando pasa por delante de la puerta hace como así como tiene un condicionamiento de Pauloff que le da como calambre que no quiere ni pasar porque es el sitio como es el sitio de papá cuidado entonces mi hijo en general no me tiene ningún respeto para nada y a mí me parece bien le inculco que no me tenga respeto y no tiene respeto a mi espacio o sea él lo invade de una forma radical y me parece que es bueno para mí me gusta que lo invada yo lo quiero pero es una opción mía no creo que sea algo intrínseco a la actividad de escribir no creo creo que hay gente que lo separa muy bien y que se nota esa separación de su literatura pero a mí es que me gusta que se confundan en mis libros narrador y escritor o sea el hecho de que en teoría literaria en rigor mis libros autobiográficos el Sergio del Molino que narra no soy yo es un narrador un narrador que he construido que es un personaje de ficción en buena medida en términos estrictamente de teoría literaria es así y lo correcto es eso lo correcto es cuando hablas de que yo hablo en la revierta de mi hijo no es hablar de mi hijo es hablar del hijo del narrador eso sería lo correcto pero a mí me gusta que eso se pierda me gusta que se vea que los personajes y que cuando hablo de una novia es mi novia y no la y no la novia del narrador eso me gusta que haya una confusión porque la propicio y lo propicio en todo y propicio de la misma forma que propicio la confusión de lo público de lo privado creo que para mí es muy importante y define mi literatura pero es una opción mía no creo que es algo es una opción mía y que me cuesta trabajarla lo normal es separarlo lo normal es si puedes además y tienes un sitio una pequeña torre de marfil para ti donde tu familia no te moleste es tenerla tú mejor y que ahí no entre nadie es decir que al final creo que las cosas son más complejas hola muchas gracias por tu conferencia quería preguntarte cómo crees que puedes llenar la España vacía cómo se puede llenar la España vacía gracias con prisioneros políticos ¿no? eso esto ya está inventado el gulag a ver no no creo que se pueda llenar y tampoco creo que sea necesario porque para llenarla evidentemente tienes que forzar a la población que vaya allí y ahora mismo hacerla atractiva es muy difícil porque tendría que generar actividad económica y es muy difícil que en zonas deprimidas en zonas despobladas haya donde se ha perdido todo el tejido económico pueda volver otra vez a ver tejido económico ya no servicios porque servicios pues igual lo puedes dotar aunque no haya actividad pero puedes es cuestión de meter dinero no es cuestión de meter de que haya escuelas y de que haya y de que se garanticen esos servicios pero por muchos servicios que haya y eso ha pasado en algunos sitios donde está bien dotado de servicios si no hay actividad económica si no hay nada que hacer la gente no va no va a ir y hay pueblos hace poco en la Sierra Norte de Guadalajara una alcaldesa me decía que llevaba cuatro años ofreciendo un sueldo y una casa gratis para una familia que se quiere instalar y no había llamado nadie nadie había llamado ni siquiera y estaba publicitado en todas partes y ni siquiera con la crisis que se decía que se iba a volver entonces yo creo que para eso que se habla de repoblar tendríamos que cambiar nuestro modo de vida pero nuestro modo de vida radicalmente tendríamos que cambiar nuestro modo de vida a nivel mundial la forma de cómo concebimos nuestro modo de producción nuestra forma de producir nuestra forma de consumir nuestra forma de vivir en el mundo si eso no sucede no hay acción política que valga para poder volver otra vez a hacer revivir esos pueblos es muy difícil puedes tener una experiencia en algún sitio en alguna comarca en alguna cosa puntual pero un repoblamiento generalizado sin cambiar nuestro modo de vida sin cambiar nuestra forma de ir a los supermercados es imposible ahora mismo yo soy muy y creo que no digo ninguna barbaridad esto te lo puede decir cualquier geógrafo y cualquier y cualquier economista de los que de los que gestionan los fondos FEDER y FIADER y que llevan 40 años trabajando en este tema es muy difícil entonces para mí lo importante en términos de acción política es garantizar la dignidad de la gente que todavía vive no intentar hacer planes de Antoñita la Fantástica para llevar a gente que no va a llegar nunca sino garantizar que la gente que vive hoy que son entre 7 y 9 millones de personas viva bien y no se sienta marginada y no se sienta atrás eso es lo importante que hay que hacer con acción política lo demás ya si viene o no viene gente eso creo que escapa ya a cualquier cosa Sergio yo te quería preguntar ¿cómo encajas el internet y las redes sociales dentro de esta intimidad hogareña? ¿cómo te has ido adaptando o cómo has ido encajando de alguna forma? Bueno no encajas te viene te irrumpe está ahí eso forma parte del éter en el que vivimos y muchas veces se habla mucho y hay muchos reportajes muy alarmistas sobre la adicción que genera el móvil y la adicción que generan las pantallas y las redes sociales y que no se hacen tal digo bueno yo hablo mucho también de que a mí me preocupa mucho más la adicción a la luz eléctrica y al calzado por ejemplo que hemos desarrollado unos índices de adicción tú fíjate que lo primero que hacemos al salir de casa es poner no salimos de casa sin calzado o sea hemos desarrollado una adicción totalmente enfermiza hacia el calzado no sabemos ir descalzos ya por la calle y con la luz eléctrica lo mismo tenemos un apagón dependemos absolutamente de la electricidad y eso nos hace yo creo que tenemos forma parte del magma forma parte de lo que vivimos y forma parte de esa intimidad estamos dentro y fuera conectados y creo que esas redes sociales e internet facilita esa esa concepción del dentro y afuera de romper las barreras de dentro y afuera hay un concepto del cual se habla mucho posmodernamente en algunas corrientes sociológicas que es el concepto de extimidad que es esa intimidad expuesta constantemente en la que estamos con las redes sociales y si es verdad para mí para mí son geniales porque me permiten articular ese discurso de que estoy dentro y fuera al mismo tiempo de que estoy en mi casa pero a la vez estoy hablando con un amigo en Sidney o con mi querido Miguel Ángel que nos vemos poquitas veces al año pero parece a veces que tenemos discusiones que estamos hablando y tenemos una relación así de tertulia como si nos juntáramos a tomar café todos los viernes y eso a mí me parece que es tremendamente positivo o sea me cuesta mucho verle el lado demoníaco me cuesta mucho no lo termino de ver y creo que además es la expresión la expresión tecnológica de esa de esa forma en la que hemos roto el dentro y el fuera la esfera privada de la esfera pública de la que se hablaba antes y que estaban divididas de forma muy estanca en la sociedad burguesa y que ahora mismo no lo están tanto es muy difícil hasta qué punto la casa es un espacio privado pues igual ya no lo es tanto igual la casa es un espacio público ahora ¿alguien más? Sí solo preguntar se escucha comentarte que cuando me casé hace muchos años me compré una casa y me di cuenta de la relación extraña que hay en el idioma castellano entre casarse y casa como si el afecto solo pudiera articularse inmobiliariamente en forma de refugio en forma de choza en forma de pecho sobre dos que se conectan en ese sentido la casa entiendo que puede ser no solo ese refugio del individualismo heideggeriano sino precisamente ese nódulo donde se conectan dos personas o se conectan una se crean unos sentimientos y luego eso es la primera cosa es decir que creo que en otros idiomas no está tan claro de que casarse tenga que ver con una casa como en español porque a lo mejor somos un país que fuimos muy pobres y que no tuvimos casa y la segunda cosa será cuando intenté hacer un poco el activismo político en la época del 15M y quise un día ir a un círculo de cultura como yo sabía que se sentaban en el suelo en plan yoga durante horas dije coño yo imposible porque me rompo el culo no tengo flexibilidad y fui con una silla de Ikea que vale una mierda valen 7 euros y pico de estas plegables llegué al círculo a abrir la silla y me senté en una posición dijeron ellos rápidamente compañero así no puede ser esto es horizontal estás ahí fascista se enfadaron era Dios estaba desde una posición de superioridad porque estaba sentado y ellos están todavía en la fase horizontal entonces decir para ellos era imposible la idea de que alguien sentado en una silla pudiera estar haciendo revolución o haciendo política porque la política era estar allí tocando la tierra en la comunidad en ese sentido cuando te has alegrado del chalet de Pablo creo que sí que ha habido una transformación en las conciencias una pérdida de esa inocencia de la tribu pensando que a lo mejor necesitamos sillas necesitamos casas y necesitamos un poco a lo mejor también piscinas bueno un poco que necesitamos cosas las necesidades de cada uno eso es una doctrina marxista de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad me gusta lo de no había caído en la semántica de casa y casado que yo creo que solo sucede en español además en francés en maguiar no tiene es verdad que no no sé si sucederá en más idiomas pero es verdad que en general la relación de la casa con el matrimonio es evidente el matrimonio es lo que lo que lo que justifica la casa y el germen de esa familia que en fin que luego crece y lo que pasa que es que a mí me interesa mucho la casa hoy en el siglo XXI no su conexión atávica con los caseríos y con la casa como linaje familiar y como herencia sino como construcción individual individual de cada uno eso es lo que me interesa no lo que no es el legado que evidentemente toda casa incluso las nuevas tienen un componente de legado siempre te llevas una pequeña cosa que ha pertenecido a tus padres a tus abuelos una cosa que te conecta con ese pasado pero no antiguamente la sociedad tradicional la casa representaba la continuidad representaba esa cosa conservadora y por eso quien quería romper la sociedad lo primero que hacía era huir de casa y desvincularse de esa casa para poder marcar su camino pero a mí me parece que lo interesante es la casa como construcción tuya como expresión de tu personalidad no como un legado que te viene impuesto y que tú aceptas y eso me parece muy interesante y lo de los muebles fíjate de la revista El Mueble que venía de Ana Rosa Semprún hemos llegado a Ikea esa uniformización y esas casas que son todas iguales y que eso al final es democracia norcoreana también yo siempre he pensado que tanto Mercadona como Ikea son el resultado de una enorme paradoja al final hemos llegado al comunismo a partir del capitalismo salvaje porque al final tenemos todas las casas iguales y todos comemos lo mismo exactamente igual que en una sociedad comunista pero hemos llegado a ello a través del liberalismo capitalista y es una paradoja maravillosa que Marx nunca jamás llegó a imaginar en ese sentido Bueno, gracias por la charla y ya que has citado a Josef Roth el tema del librito este de Fuga sin fin que justamente es la búsqueda de aquel lugar que hoy en día también lo podemos ver en pues eso con todo el tema de la inmigración y demás y es justamente lo contrario el no tener una casa y entonces como ese discurso que es generado por el hecho de tener una casa el activismo político ha hablado desde ese punto de vista y cuando resulta que aquello no existe y que pues genera ya otro discurso que justamente es el discurso que está callado no sale no sale pues quería preguntarte un poco por esta situación esta situación tan violenta que está viviendo Europa y claro que justamente no tiene activismo político por la ausencia de ese discurso que lo genera quizá el hecho de tener una casa todos ahora mismo podríamos decir que estamos viviendo una casa y que nos genera ese discurso de poder hablar y que en cierta manera también acá haya pues el paso el lado contrario no sé si me explico es un tema creo que es muy complicado pero totalmente sí no claro es que está lleno de sutilezas de Joseph Roth Citas Fugas Sin Fin que es uno de sus mejores libros Joseph Roth nunca tuvo una casa Joseph Roth siempre fue un nómada y murió alcoholizado en un hotel en París además y bueno tuvo una vida desastrosa fue viviendo mal viviendo en pensiones y en hoteles y nunca tuvo una casa y fue una cosa que echó mucho de menos porque además él venía de una tradición judía muy fuerte donde la casa era muy importante es un poco lo que he planteado antes yo creo que la resistencia ahora mismo solo puede ser íntima porque no y es una de nuestras grandes debilidades pero es que no puede ser de otra forma creo que el el gran problema que tenemos quienes no estamos dentro de una corriente populista quienes no creemos en el nacionalismo quienes no creemos y que nos gustaría que Europa no fuera solo un continente sino una idea que se va expandiendo incluso por el mundo y tenemos una incluso una idea ciertamente ecuménica de la humanidad y no creemos en las fronteras y creemos que nos podemos organizar de una forma mucho más racional y extirpar toda violencia y toda simbología tribal lo que nos pasa es que no somos capaces de generar ningún tipo de entusiasmo porque lo que yo he planteado aquí hoy mismo por ejemplo es un discurso lleno de sutilezas lleno de que eso no se puede resumir en un eslogan y no puedes conseguir que nadie venga detrás de ti hablabais de la militancia que está resumida en dos o tres ideas es que tiene que ser así es que la militancia si no, no funciona si no funciona con un par de esloganes aquello no no marcha y además tiene que tener una conexión emocional muy fuerte aquí estamos hablando de un discurso muy intelectualizado un discurso que requiere muchos matices un discurso que viene muy bien para una tertulia de café pero que igual en el parlamento es muy difícil de llevar y es muy difícil sacar titulares de prensa con él con lo cual estamos totalmente indefensos yo siento una indefensión absoluta y creo que ellos son mucho más fuertes y tienen mucha más capacidad de movilización pero a la vez creo que llevamos ya unos cuantos años así y yo incluyo aquí incluyo el Brexit incluyo un montón de cosas incluyo un montón de nacionalismos y un montón de emergencias que están amenazando lo que debería haber sido en fin un proyecto ecuménico creo que pese a todo y pese a a a lo burocrático a lo frío a lo mercantilista y a lo frágil que parece o a lo oportunista y cínico que es el edificio europeo que no está hecho tanto de convicción de valores sino en fin por una unión monetaria y demás creo que es más fuerte de lo que parece creo que que aguanta que tiene una estructura y un armazón mucho más fuerte de lo que parece y está aguantando el Brexit está aguantando un montón de cosas creo que creo que sin que nosotros hagamos nada hemos se ha ido la sociedad europea la sociedad europea no los estados la sociedad europea ha ido creando un edificio que que aguanta mejor de lo que parece aguanta mejor de lo que parece y creo que puede aguantar por sí solo no tiene da muestras de ello creo que yo no daba un duro porque porque la unión europea aguantase el Brexit y porque o la crisis griega o un montón de asuntos y hay una hay una cosa que citaban la semana pasada en el programa de radio donde donde colaboro en la cultureta lo citaba mi amigo Guillermo Altares que le preguntaban a Merkel por qué no había expulsado a Grecia cuando la crisis dice por qué no había abogado por expulsar a Grecia y entonces dice cuando hubiera sido lo más fácil dice echar a Grecia del euro y fuera y nos quitamos esto de encima y tal y la respuesta que dio fue una respuesta de una conciencia europea muy fuerte que es los países que comparten moneda no se declaran la guerra entre sí nunca a lo largo de la historia nunca ha sido eso entonces recordó por qué hacemos todo esto que lo habíamos olvidado nos habíamos olvidado de Auschwitz nos habíamos olvidado de cuál era el sentido de todo esto y el sentido era muy primordial y está muy presente y está ahí entonces en la medida en que haya gente que lo pueda recordar y que de vez en cuando recordemos este tipo de cuestiones pues yo creo que el edificio más o menos aguanta y puede aguantar y puede que esto también porque yo creo que estos populismos son una reacción pasajera tienen mucho de berrinche tienen mucho de inseguridad y de cabreo como reacción a un mundo que no se entiende y a un mundo que es percibido de una forma muy hostil y muy gris entonces yo creo que esto es coyuntural también ese cabreo no hay un cabreo que dure toda la vida nadie se pasa toda la vida cabreado en un momento se te pasa a todo el mundo o te da el telele en algún momento te tienes que tranquilizar se te pasa y te olvidas porque te has cabreado eso le pasa a los niños a los niños que tienen el berrinche y tal y que le preguntas después de un rato pero tú sabes por qué estabas cabreado no se ha olvidado pues eso yo creo que esto puede ir un poco por ahí pero bueno esto es hacer vaticinios que es la hacer vaticinios es la mejor forma de que no se cumplan y de que esto si esto fuera una comedia pues habría un salto un analepsis pasaríamos al plano siguiente y saldría una Europa en llamas yo diría no no Europa aguanta muy bien esto y entonces Europa en llamas todo derruido cinco minutos después dirían cinco minutos después entonces quién sabe bueno si hay alguna pregunta más al menos una quizá o sí una pregunta más si nos respeta el flamenco y están los señores de flamenco esperando está a punto empezar pero ¿crees? están presentando tienes la rapidez cántala cántala ¿canto yo ya? hola buenas a ver va a quedar un poco confuso pero voy a intentarlo estoy de acuerdo contigo con el valor de lo íntimo y últimamente como que me planteé un poco que nada que se aparte excesivamente de lo que es la vida y las tareas que implican la vida como que acaba perdiendo el sentido muy rápidamente y entonces esto de unir esferas en tu vida de no separar extremamente el trabajo de la vida diaria y eso como que me cuadra mucho quizá me chirría un poco y me preocupa cuando confundimos lo íntimo con lo individual y ahí me planteo desde la arquitectura si las viviendas que estamos construyendo o que se vienen construyendo desde hace unas décadas no están forzándonos un poco a encerrarnos en ámbitos privados entonces están convirtiendo lo íntimo que antes era una cosa más compartida aparte de con tus hijos y con tu mujer con más familia o más con el barrio con el barrio hasta el punto en el que a mí me sorprendió ahora que he vuelto a España nadie limpia la escalera ya con los vecinos o sea todo se subcontrata entonces y como pregunta ya por no dejarlo así como una tal cuando te mudaste a la nueva casa tuviste que hacer alguna reforma o cambiaste algo para sentirte más cómodo y menos aislado de esa ciudad en la que estás del paseo y de Zaragoza no cambiamos nada por suerte estaba reformada y era una casa en la que la habían reformado y no habían vivido en ella nada en los últimos cinco años porque la habían comprado para sus hijos y los hijos no habían vivido ahí con lo cual estaba perfecta entonces estaba perfecta para entrar ahí y eso fue una de las cosas que nos convenció además el no tener que hacer obra porque nos daba mucha pereza y era perfecta era justo lo que necesitamos de estas cosas de que tienes mucha suerte de que la vio mi mujer primero y me llamó y tienes que venir a verla porque no la vamos a quedar en cuanto la veas verás que no la vamos a quedar y tal y efectivamente fue amor a primera vista y de eso que además que dices cuando ya estás harto de ver mil covachas horribles que ya te desesperas cuando ves eso dices no le pago todo lo que haga falta ahora pero la quiero ya no la quiero yo y la casa está muy conectada porque porque está en una en una de las esquinas más transitadas de la ciudad y y veo toda la ciudad desde o sea veo toda la todo el ajetreo hay terrazas hay un montón de comercio es una zona muy viva muy céntrica pero muy viva que no está gentrificada todavía porque hay otras zonas que sí que están ya que solo hay starbucks y 100 montaditos y aquí en fin el bar es el bar la frutería es la frutería y eso lo integro como parte de la casa y creo que esa casa como estaba hecha en el año 40 está pensada para que todo ese barrio esté integrado dentro de la casa que forma parte de un todo y es verdad que las casas de las afueras no son así es verdad que las casas que se construyen ahora no son así que son unos espacios como mucho más autónomos y que intentan ser no lugares que intentan que pueden estar ahí o pueden estar en Tokio o pueden estar en cualquier otro sitio que se aíslan del entorno que intentan no dialogar y esta lo que me una de las cosas que me enamoran de la casa es que dialoga mucho con el entorno que está muy integrada que te sientes que sabes dónde estás que esa casa no puede estar en otro sitio está ahí en ese lugar y eso me parece que es uno de sus grandes valores bueno pues lo dejamos aquí muchas gracias de nuevo Sergio gracias por el esfuerzo de venir hasta aquí además sé que has venido conduciendo desde Zaragoza bueno recordad que la semana que viene volvemos al miércoles con Alberto Ruiz y Samaniego Sergio ha hablado varias veces de la cabaña de Heidegger Alberto tiene un proyecto que se llama Cabañas para pensar y quizás sea la persona mejor digamos que mejor entiende esta idea del encierro para el pensamiento así que nos vale de enlace a la conferencia de hoy gracias a todos por venir y nos vemos la semana que viene aplausos 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 aplausos